Buenas, 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 buenas tardes. Bienvenidos a las entrevistas del live show. En esta tarde tenemos un invitado especial, pero sin antes darle la bienvenida a Derechos Humanos, quien está a mi derecha, me parece, frente al monitor. Hola, Derechos Humanos. Muchas gracias, Andrés Carrera, entre paréntesis, el Shafa. También saludos a Se Hizo Obra. Bueno, empecemos por el comienzo. Gracias por sintonizarnos siempre en el Facebook y en el YouTube. Este programa de miércoles de entrevistas está bueno, se va a poner bueno también las próximas semanas. Tenemos ya una agenda potencial de invitados. No les quiero adelantar nada, pero parece que viene a vernos. No, no, mejor no digo nada. Este, vaya a fallar y después estemos teniendo que pedir disculpas, como ya nos ha pasado un chorro cientos veces. Bueno, empecemos diciéndole a la gente que hay pocas entradas para el show. Hay un link que está en el Facebook. Aquí lo pueden encontrar en un anuncio. Ahí pueden hacer clic. Van a WhatsApp y compran entradas porque este viernes vamos a estar llevando nuestro show de 15 años de radio al teatro. O sea, lo vamos a poner en escena a lo que es el show de José Mapaquirri y el así que pueden ir a vernos en Plaza Solanda este viernes a las 20 horas, viernes 11 de noviembre. Va a estar bueno. Hay pocas entradas ya disponibles. Este, agarre la suya porque el viernes tal vez esté un poquito más más difícil por porque va a haber la gente que ya tiene sus entradas y queriendo entrar y usted queriendo comprar entrada. Entonces, no se maltrate, cómpresela antes. Ahí le mandan un código QR, todo 100% seguridad absoluta comprobada. Va a haber venta de mochilas, va a haber venta de buzos, va a haber música en vivo, van a estar la abuela Berta, Donald y Trump, el Candy, pobre pollito, sus Mercedes y dejando todo en la cancha como nos caracteriza. El show es en Plaza Solanda, José María Alemán y Salvador Bravo, pegado a la jota ahí en el corazón de Solanda. Así que bueno, darle la bienvenida a nuestro compadre, colega y buen amigo Alexis Moncayo, a quien no tengo el gusto sino de haber conocido una vez en mi vida, pero fue suficiente. O sea, no necesité más para saber que quería trabajar con él. Un punto casi me voy a trabajar con él, pero después me chulearon, me ningunearon y terminé de payaso mal parqueado. Recapacitaste. Como siempre he sido. No, 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 qué va. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos, brother. Me das la bienvenida primero, antes que al jero. Por supuesto. Oye, este, no, el gustazo es mío. Qué chévere estar con ustedes, con vos, Chique, con el jero que nos conocemos desde la época de la universidad y el fútbol universitario. Y con el Zafa, que no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero como le sigo a todos ustedes, pues ya se convierte en un pan a más. Ojalá algún rato podamos desvirtualizarnos. Así que les mando un abrazo y aquí estamos. No sé qué tan especial sea, como dice el Zafa, pero ya que estoy. Un gusto, Alexis. No, sí, pues yo, igual, o sea, si tú no me conoces personalmente, yo de la misma manera. Igualmente. Pero te he visto, o sea, te has vuelto viral muchas veces con tus videos y tus comentarios, entonces, además me cae súper bien por eso mismo. Los comentarios de política del Alexis me acompañan a mí, es un huevo frito, una taza de leche con chocolate y el Alexis en el teléfono ahí hablando, despotricando contra todo el mundo. Bravísimo. A mí me encanta esta coherencia con la que el Zafa, ¿no? Y la, no, es magnífico. Mi querido Alexis, qué gusto verte, mi hermano. Me uno a las palabras del Quique y del Andrés. O sea, la verdad es que para mí, primero, tenerte aquí en el programa después de tanto tiempo en la que antes discutíamos incluso hasta en la cancha, ¿no? En la universidad. Quizás más de una vez estuvimos a punto de que la exacerbación del deporte nos lleve a cometer actos. El tema es que a mí me pasa igual, o sea, yo como soy ahora un tiktoker impotente. No eres influencer, eres un tiktoker impotente. Soy tiktoker impotente, ajá, porque no se me para el algoritmo aquí, pero cada dos videos siempre me sale el Alexis. Te sigo, hermano. Te sigo en todas tus cuentas y creo que haces un trabajo espectacular. Y solo para eso te invitamos. Gracias, chao, ¿no? O sea, para lamerte el rabo un rato. No, oye, conversar contigo de tantas cosas, sobre todo que... ¿Qué tal si empiezas ya? Mucho más empapado que nosotros, ¿no? O sea, nosotros hablamos así por encimita, pero tú creo que vas un poco más profundo que nosotros. ¿Qué es el Ecuador y qué le pasa, brother? ¿Qué nos está pasando? ¿Vamos a demoler el edificio del TAS? ¿Vamos a demoler el edificio de la FIFA después de lo que pasó? Yo creo que antes de que Alexis respondas esa pregunta, antes de que respondas esa pregunta, yo sí quisiera para nuestro público que está en este momento en sintonía, que nos cuentes un poquito quién es Alexis Moncayo, cuántos años tiene. Yo te conozco por tu trayectoria, lo que estás haciendo ahorita en radio, pero muchos quizás en estos momentos le conozcan por los videos virales. Y en los videos virales uno no sabe mucho qué es lo que hay atrás del personaje. Entonces, ¿quién es Alexis Moncayo? ¿Qué hace en la comunicación? Y de ahí sí entramos en materia. ¡Hola, Alexis! No estoy de acuerdo, pero dale. Les reitero mi aprecio, mi saludo a los tres y a toda la gente que está conectada ya con la transmisión, sus programas que siempre son también muy vistos. Tienen una audiencia enorme, yo también soy parte de la audiencia de los Josemas, les escucho desde hace muchísimo tiempo. Discrepo con lo que decía el Jerónimo con respecto de la profundidad con la que uno aborda. Digamos, por el formato, capaz uno le pone un toque más de seriedad, probablemente, aunque a mí no me gusta mucho la formalidad, pero ustedes también abordan los mismos temas, y que son igual de delicados, pero le ponen una dosis de humor, y eso hace que esos temas que son a ratos medio complicados de digerir, pues sean incluso hasta más fácil de entender, con el idioma que ustedes manejan, con las formas en las que ustedes lo tratan. Así que yo también reconozco y mucho el muy buen trabajo de comunicación y de periodismo que vienen haciendo ustedes hace rato. Yo también soy, como les decía, un seguidor de sus espacios. Y, bueno, ¿quién soy? Tengo 41 años, soy comunicador de profesión. A mí me cuesta un montón, Safa, hablar de mí mismo. Te juro, soy malazo para eso. Permíteme, permíteme. El Alexis se hace muy conocido por su etapa en Majestad con el Contertulio Fabricio Vela. Ese noticiero pegaba durísimo, y ahí a los dos... ¿Te gustaba más la voz de ese que ahora que estamos por separado? No, ¿sabes qué? Me turno. Ahora le escucho al uno y le escucho al otro. Un día al uno, un día al otro. Decidieron a sus bolitas, ¿no? Al Daniel Montalvo también le escucho, y le escucho al Jimmy Jairala también. Pero más a ustedes dos. Que ojalá no oiga esto el Daniel, porque me termina, huevón, la amistad. Y el Alexis y el Fabricio se hacen muy conocidos por ese noticiero que tuvo añales, más de 10 años. Bueno, nueve años juntos. Nueve años los dos ahí haciendo de Contertulios. Nosotros tenemos una variante de Contertulio que es Intertulio, que es el Contertulio de Internet. O sea, es ya una modificación. Y bueno, nuestros Intertulios también deben saber que el Alexis en un punto se separa del Fabricio, se abre y se va a Pichincha Universal. Ahí es jefe de noticias, como mínimo. No, no, no. Líder de opinión y además un pelo derecho. Ni siquiera soy parte de la nómina de la radio. Ah, bueno, también había esa opción. Este, entonces, bueno, lo que decía el Quique Bras, pues estuve en Majestad nueve años. Antes había pasado por RTU, después pasé por Canal 1, por TC y por Ecuador TV, que creo que fue una de las mejores etapas en televisión. Pero hoy, si vos me preguntas, Zafa, ¿con qué me quedo? Indudablemente me quedo con la radio, con la radio FM, porque así empezamos en Majestad. La gente no nos veía, no había transmisión vía streaming, ni canales de Facebook, ni de YouTube en esa época. Me quedo con la radio FM primero, y después me quedo con el potencial que tienen los medios digitales, y este, formatos como este que hoy ustedes lo dirigen, ¿no? Oye, la primera pregunta que todo el mundo se hace, acá en los mensajes preguntan por qué esta separación con el Fabricio, decidieron hacerse solistas, digamos, pasó... ¿Cuál fue la decisión que los llevó a tomar caminos separados? Porque juntos eran tucos. Sí. Y los siguen siendo por separado, ¿no? Y ahí también, contarles una anécdota, casi también terminamos siendo compañeros de emisoras, porque en algún momento la corporación, a través del doctor Yunda, nos planteó la idea de llevarle la primera hora a una de sus estaciones, y claro, nosotros decidimos en ese momento quedarnos en Majestad, y creo que fue una buena decisión. Yo con el Fabricio hasta ahora mantengo una muy buena amistad, él fue mi mejor amigo, nos veíamos todo el tiempo, todos los días, fuimos compañeros en TC y al mismo tiempo en la radio, después compartimos incluso el mismo espacio físico en los medios públicos, él trabajaba en el cuarto piso, yo trabajaba en Ecuador TV, y bueno, la amistad se mantiene, fueron nueve años realmente estupendos, creo que se construyó un espacio diferente, pero creo que también vas cumpliendo como etapas, ¿no? Y pasó que a finales del 2019, yo me sentí un poco como agotado y agobiado por muchas cosas, y tomé la decisión de separarme del espacio, no fue ningún pedido de nadie, ni fue la radio, ni fue una disputa, una discusión con el Fabricio, para nada, más bien siempre mantuvimos la comunicación, la amistad, hasta el sol de hoy, pero creo que fue ya como nueve años, y poner un pare, finalmente creo que de la larga la decisión fue la mejor. La cereza no fue el episodio que tuviste con Juan Sebastián Roldán. No, 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 para nada, porque eso fue en noviembre, y mi decisión de salir del espacio fue mediados de diciembre más o menos, entonces no pasaba por ahí, pero creo que a la larga la decisión fue la acertada, porque probablemente al Fabricio por la postura, yo a ratos sí tomo mucho partido, con respecto a determinados temas o causas, pueden ser políticas mismo, yo sí tomo partido. Correísta. Exacto, borrego. Entonces, creo que eso a él le estaba haciendo como daño, ¿me entiendes? Y salir de ese espacio creo que le vino bien a él, tuvo un crecimiento súper importante, yo de ahí salí y no hice medios, sino hasta agosto más o menos, que tomamos una decisión que fue también, digamos, bastante estratégica por el momento, de asumir el espacio de opinión, la radio no lo tenía, tenía solo entrevistas, necesitaba a alguien que, digamos, de alguna forma genere un espacio de discusión, y se tomó esa decisión, la decisión, digamos, la idea nació del Orlando, del Orlando Pérez, y creo que también fue una idea bastante acertada de parte de él, yo ni por aquí, o sea, no tenía en ese momento presupuestado volver nuevamente a hacer un espacio de opinión, volver al periodismo, estaba más dedicado a otros asuntos, y creo que fue también una buena jugada, a la radio le ha ido bastante bien, ha tenido un crecimiento súper importante a partir de ahí, de otras incorporaciones que se han ido haciendo, y bueno, acá estamos ya, ¿qué más les puedo decir? Oye, a mí, solo una cosita para cerrar este tema de la audiencia, a mí me sorprende las mañanas, porque el Alexis, en el canal de YouTube de Pichincha Universal, o como se llama ahora Pichincha Comunicaciones, ahora se llama Pichincha Medio Digital, Radio Pichincha nomás desde ahora, ah ya, en el YouTube de Radio Pichincha es increíble, loco, se conectan solo en YouTube, que yo les sintonizo por ahí, 2.500, 3.500, o sea, es un montón de gente viéndolo en vivo, y claro, ayer pasó lo del canal, hablemos solo rápido de ese tema, les bajaron el canal de YouTube, y ahora te tocó empezar de cero, yo estuve entre los 700 que estábamos hoy conectados, en YouTube. Dios te pague. Pero normalmente somos 3.000. Sí, sí, o sea, teníamos, teníamos a 5.000 personas conectadas, en ciertas etapas, por ejemplo, durante los días del paro de junio, no eran menos de 5.000 que se conectaban, porque además estabas obligado a quedarte en casa y tal, este feriado fue tenaz, porque hubo un ataque súper fuerte, a través de redes sociales, y finalmente, cuando yo llego el domingo a Quito, porque estaba en Bolívar, en la provincia, pasando los días del feriado con mi familia y con mi hija, le damos a nuestro productor, al Paul, le digo, oye, cuéntame, ¿qué pasó? Y me dice, loco, se nos bajaron nuestro canal de YouTube. Y yo, ¿cómo? Y claro, es uno de los principales canales de difusión que tenía la radio, ¿no? No sé por qué, ustedes capaz saben más que yo, porque están más metidos en este tema desde hace tiempo atrás, pero, por ejemplo, en las transmisiones de YouTube, yo no llegaba ni a las mil, o sea, perdón, de Facebook. Y claro, el Paul me explicaba, decía, es que la gente, por ejemplo, si tiene un Smart TV en su habitación, coge y se mete al YouTube, es más jodido que estén buscando el Facebook y tal. Entonces, es por ahí que pasa también, yo tratando de entender, yo no tengo televisión, por ejemplo, les confieso, no tengo tele en mi cuarto, no veo tele. Haces bien, haces bien y no te pierdes de mucho. Entonces, yo no cacho esas vainas. Y claro, fue un golpe, como me decía el Paul ayer, nos dieron donde más nos duele, ¿no? Y claro, es esa posibilidad de medir, además, tangencialmente ese rato, cuánta gente te está viendo, a diferencia de esas mediciones que te hacen empresas privadas, que a ratos también priorizan los temas comerciales y de publicidad. Entonces, nos dieron un golpe de adeveras, loco. Pero no me desanima, ¿no? Pero tienes alguna idea, sí, te noté optimista hoy de mañana. ¿Tienes alguna idea de quién pudo haber sido, de cuáles son las motivaciones, de dónde puede haber provenido la orden? Chuta, puedo caer en el campo de la vanidad. Dale, dale, no importa. pero creo que como vos bien decías, ese impacto que ha tenido el espacio del comentario y de la opinión de la Radio Pichincha durante estos, sobre todo estos últimos meses, yo diría que el último año en realidad ha sido muy exponencial, ha tenido un crecimiento muy importante. Y hubo comentarios de la semana anterior que probablemente terminaron incomodando más de la cuenta y por eso los ataques. ¿Qué dijiste? Entonces, lo que me explicaban en la radio es, hackearon la cuenta de correo electrónico, la cuenta de Gmail, se metieron a la cuenta de YouTube, y claro, desde ahí te bloquearon todos los accesos. Entonces, puede ser eso, ¿no? De ahí, le fastidiaron de la misma manera al Jimmy Jairala, ¿no? Ayer se bajaron la cuenta de YouTube de un café con JJ. Y yo lo que decía hoy, y no sé si ahí les planteo entrar en una discusión de esas putas estériles que hay en este país y que ya hasta caen mal, a mí de verdad que ya me hinchó las pelotas un tiempo, este tema de la famosa defensa de la libertad de expresión, porque termina siendo una defensa bastante discrecional, selectiva y medio hipócrita, ¿no? O sea, yo defiendo la libertad de expresión que tiene un periodista que tiene la misma línea de pensamiento que la mía, pero si ese periodista es calvo, es gordo y es del moncayo que es de izquierda, no le voy a defender su libertad de expresión porque el cojudo este me cae mal. Entonces, yo no sé si ahora mismo se puede estar hablando de eso, de un ataque desde aparatos del Estado para atentar contra la libertad de expresión, en el caso de Radio Pichincha, en el caso de JJ o de algunos otros periodistas que también han sido atacados en redes sociales, pero lo que sí digo nuevamente se demuestra es que esa defensa de la libertad de expresión es una causa bastante selectiva y muy hipócrita, ¿no? ¿Qué fue, Omoto? ¿Vas a hablar o no? Cuando es de hablar, el Omoto no habla. Ya le pregunté, antes ya me dijeron que ya no pregunte tanto. Oye, ¿qué es lo que más te cabrea de lazo? A ver, a ver, te voy a replantear la pregunta, te voy a replantear la pregunta para hacerlo más llevadero. Dime tres cosas positivas de lazo y las tres cosas más negativas de lazo. ¿De lazo o de su gobierno? De su gobierno. Ya. Sí, de su gobierno, porque de lazo, a mí, por ejemplo, lo más positivo de él como tal, me encanta su forma de hablar. ¿Sabes qué me gusta a mí? A mí me encanta su dinero. A ver, algo bueno. Creo que es un buen padre de familia, por eso eliminó la ley de herencias. Porque pienso que tiene unos lindos zapatos rojos. Creo que es un buen padre de familia, por eso se preocupó de eliminar la ley de herencias para dejarles a sus hijitos toda su fortuna, sin pagar impuestos. Creo que tiene buen gusto al vestirse, usa bastante camisas celestes, yo también las uso muy seguido. Me encanta el color celeste, creo que tiene buen gusto. Esas chaquetas cuadradas también están bastante a la moda, creo que se viste bien. Los mocasines con los que estuvo el otro día liderando la lucha contra la seguridad trepado en el helicóptero son muy parecidos a unos mocasines cafés que tengo yo. Los míos sí están un poco más gastados y manchados, porque yo sí camino, o sea, suelo caminar bastante seguido. Yo sí salgo de la oficina, diga. Claro, eso es algo de lo que me toca caminar por lo menos cuadra y media hasta ir a ver mi carro. Entonces creo que tiene buen gusto, me gustan sus mocasines, me gusta la camisa celeste que suele usarse frecuentemente, es buen padre de familia. Y la macroeconomía. Eso creo que es lo mejor. De su gobierno, creo que más le ha dado el tema de la vacunación y de haber, de la vacunación del COVID, pero no de la vacunación de los tiguerones y de los lobos. La balanza fiscal. Bueno, creo que, creo que eso, digamos, habla bien de, de, de un manejo macroeconómico, pero totalmente distanciado de los problemas cotidianos que tiene la gente, ¿no? O sea, tú estás llenando las arcas de una, en una cuenta de un banco en Suiza para que, digamos, los, los grandes empresarios y la, y la banca puedan hacer sus negocios de una forma, este, ágil y solvente, pero acá los hospitales no tienen medicinas, las cárceles no tienen filtros para controlar el ingreso de armas, las vías están en muy mal estado por todo el país, no sé si ustedes en este último feriado viajaron, se van a encontrar con que las carreteras no tienen mantenimiento desde hace muchísimo tiempo atrás, las escuelas de igual manera, están estartaladas, ocho pedazos, 50 mil niños por fuera del sistema educativo, entonces, ¿de qué nos sirve tener ese saco de oro debajo de nuestra posadera si no podemos utilizarlo y no lo vamos a utilizar de forma eficiente, ¿no? Para atender, te digo, los problemas más, este, asfixiantes que tiene ahora mismo la gente, la gente cuando, yo hace unos días les cuento así como, como Infidencia estaba participando en algunos grupos focales, conversando con gente y oyendo a la gente y la gente es inseguridad, y desempleo, esas son las dos cosas que ahorita a la gente más les preocupan, y claro, entonces ahí les planteo yo a ustedes, tienes 10 mil millones de dólares guardados, pero no equipas a la policía, no cuidas las cárceles, no das medicina, no das servicios básicos a la gente, ¿de qué nos sirve tener toda esa plata ahí acumulada? Lo que pasa es que queremos, mi querido Alexis, queremos, este, generar confianza internacional, porque tenemos que ser un país sólido, donde, pues, la balanza fiscal y, y la, y las reservas internacionales, no sé, no sé qué quieres que te diga, pero ellos ganaron, ellos ganaron la elección, ellos están gobernando como a ellos les parezca, y otra cosa. El problema, el problema es que, que, claro, no sé, no sé si, si están haciendo, acuérdate que solo podían hacer una cosa a la vez, ¿te acuerdas cuando nos vacunaron y era el éxito de la vacunación? Y se les, se les decía como, preocúpense por este otro tema también, ellos decían, aguanta, estamos haciendo una cosa a la vez. Sí. El problema es que ahora no sabemos qué están haciendo. Y sabes qué, sabes qué me, me cae mal, no solo del gobierno, sino de, de algunas autoridades, eh, nacionales y, y locales también, es, eh, esa negativa de asistir, de acudir a las invitaciones que les hace la prensa. O sea, eh, eliges, ¿no? Digamos, si son de gente más cercana a ti, vas, yo le he visto a Lazo en las últimas entrevistas con Rafael Cuesta, en TC, con Carlos Vera, pero a nosotros no nos acepta una entrevista desde que, desde que es presidente. Y lo mismo pasa con, con muchos de sus funcionarios, salvo excepciones, uno de ellos del, el ministro de Inclusión, Económica y Social, Esteban Bernal, eh, que de paso, digamos, no, no ha dejado de tener una relación hasta amistosa conmigo, lo conozco desde la asamblea anterior, que fue el legislador, eh, pero de ahí ves funcionarios que se niegan rotundamente a aceptarte una entrevista. Alexis, pero es que ahí el problema está en que, ¿qué te van a decir? si obviamente van a una entrevista polémica donde la, donde el entrevistador le va a pedir cuentas, va a ser directo, no, no van a ir porque, ¿qué te van a responder? O sea, o sea, más allá de que tal vez haya una orden de que prohibido ir a estos medios, más allá es, ¿para qué vamos a ir si vamos a hacer el ridículo, vamos a quedar mal? Pero un tiempo Correa hizo lo mismo, Correa un tiempo les dijo a los ministros, no me van a dar entrevistas a la prensa mercantilista, corrupta y comercial. pero, pero si el, si el, si el mismo lazo ya es que les ha pedido a los ministros que no vayan a rendir cuentas en el, en la asamblea nacional, van a ir donde el Alexis, vos también. Oye, pero, a ver, si esa, esa decisión de Correa también la criticamos en su momento con, con el Vela en Masestad. ¿Y has hecho la gestión para entrevistar a lazo, vea Alexis? Por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, claro. Se han hecho los pedidos a través de, de, de la anterior y de la, no sé si de la actual, no, no le he preguntado a, a la Diana, nuestra coordinadora, pero, pero es que. Ahora que me haces de acuerdo le voy a decir, le voy a decir mañana, oye, a lazo, a lazo solo le entrevistan. ¿Qué le dije las cartas, vea Lorenza? Verás, a lazo solo le entrevistan, ver a nadie más. Y la Yalile, ella, ella sí es, ella es por méritos. Es la chica de Infobae, ¿no? Sí. Es pana nuestra, de la, de toda la vida. Yo no le conozco, no, no, no. De guavita le conozco. Una linda. Era enanita, cuando nos fue a ver la primera vez, nos llamó, nos hicimos novios, de chiste. Oye, Alexis. De los tres, nos casamos, de hecho, nos casamos de chiste, los cuatro. ¿Qué piensas sobre la famosa neutralidad en el periodismo? Es ético, vamos al concepto. Es ético. Vamos al concepto. Me encanta como el Shafa habla de lo que no sabe. Es ético tener un punto de vista hacia, hacia, hacia las cosas que estén bien de parte del periodista y hacia las cosas que estén mal. No debe de decirlas porque ya no está siendo ético. ¿Dónde se pone esto de la neutralidad? Profe, yo solo quiero meter una, una reflexión justo para este tema para que la Alexis hable. Verás lo que dice Caitlin Johnstone, que es una periodista estadounidense que me encanta, le amo. Ella trabaja para un medio de comunicación que deberían seguirlo. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero ya les, ya les digo más luego. En el caso. No, les voy a leer en español. Verás lo que dice. La división no es entre periodistas sesgados e imparciales. Es entre periodistas que son honestos y transparentes sobre sus sesgos y periodistas que no lo son. No hay periodistas imparciales, no hay personas imparciales. O eres honesto acerca de esto o no lo eres. Por ejemplo, para darle la palabra al Alexis, el Luis Vivanco, con quien el Alexis tiene un romance furtivo, él me dijo una vez y yo le pregunté así directo en la cara en un chupe. Loco, ¿por qué no puedes decir nada bueno de Correa? ¿Por qué no puedes decir una cosa buena? No, no te digo que digas todas. Solamente menciona una de vez en cuando por ahí, métele ahí. No, dice eso y hacen o los otros. Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué periodismo es ese? ¿Eso es periodismo, Alexis? Sí, ¿no? A ver, de paso, digamos, yo no sé por qué la bronca o cómo empezó el tema con el video de Eduardo Vivanco. Yo en contra de él no tengo nada, excepto un pasaje que ocurrió en el 2020 en medio de la pandemia. ¿La ficha no fue? El supuesto informe de inteligencia de que yo manejo un troll center, no tengo puta idea de que es un troll center, como opera, no tengo idea. Y él subió un supuesto informe de inteligencia de que yo manejo un troll center y recursos de la prefectura y no sé qué para tales fines, lo cual era absolutamente falso. O sea, ahí partió, digamos, mi diferencia y mi discrepancia con él. De ahí, antes yo no, porque además le había visto en mi vida, creo que un par de veces, una en un desayuno al que nos invitó el Wilson Merino en su fundación. A ver, creo que la cita que tú mencionas ahora, Kike, yo la suscribo completamente. A mí hay una frase que me choca en el país, que es la del periodismo libre e independiente. Digamos, periodismo libre creo que es el que hacemos absolutamente todos indistintamente de si eres o no eres ista o anti-ista, ¿no es cierto? Pero independiente, independiente de qué, además, ¿no? Yo creo que sí, que hay que ser absolutamente honestos con, con, con los, digamos, con la línea de pensamiento que puedes tener tú como persona, primero, porque antes que ser periodista, yo, Alexis Moncayo, soy ciudadano, soy persona, tengo, digamos, una forma de pensar con respecto de determinados temas, soy hincha de un equipo de fútbol, ahora ya no tanto porque me chocó que la dirigencia de mi equipo después del paro de junio le condecore a la policía, por ejemplo, eso me chocó y muy feo, entonces, primero está eso, ¿no? La persona, después sí, viene el rol de periodista, pero como periodista y teniendo, digamos, claros los principios que defiendes, en los que crees, que cuidas, incluso, tampoco puedes hacerte el pendejo con determinados temas, o sea, para hablar específicamente de, digamos, de una corriente política con la que uno puede tener un nivel de afinidad, por ejemplo, creo que, empezando por el líder, por Rafael Correa, que uno puede hablar de él muchísimas cosas buenas, de lo que fue su paso por la presidencia y el gobierno. También uno puede detenerse y comentar, criticar los errores que cometió, que fueron muchos. Qué espectacular, me gusta ese, lo que está contestando Vivanco en estos momentos. ¿Sabes qué? Dije una tontería, mejor me retracto. No, dije, 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 hablemos mierda de Correa, eso dije. Ya, ya, mucha nota. Entonces, a mí, por ejemplo, o sea, públicamente yo he discrepado con la actuación que ha tenido, por ejemplo, UNES, cuando en noviembre se votó la ley tributaria. ¿Te acuerdas que se abstuvieron los 47? Ya, bueno, en Radio Pichincha el comentario de la Alexis Moncayo que todo el mundo le etiqueta y le estigmatiza como un periodista del correísmo y de tales, estuvo en contra de la postura que adoptó la bancada de UNES y el propio Correa con respecto de la ley tributaria. ¿Y sabes qué? Yo escuché entrevistas de después, post votación de varios líderes del correísmo y nadie supo justificarse como Dios manda. Todos, todos, todos lo que dijeron era palabras al viento, así como, este, simple, palabras vacías. Nadie dijo claramente por qué pasó lo que pasó y nos jodieron a todos, nos jodieron. Gracias por eso. Entonces, yo fui su... ¿Ves? Entonces, ahí está, los de UNES han cometido errores y yo, en el ejercicio pleno de mi libertad de expresión, comenté, cuestioné y critiqué la postura de UNES en un tema que era trascendental y que, como vos bien dices, nos terminó jodiendo a la gran mayoría de... Entonces, podemos terminar diciendo que periodista que se hace llamar imparcial vale gato como periodista. O sea, que vos dices, Alexis, que el anticorreísmo no sabe apreciar tus posturas, tus posturas contra la tendencia. No, no, no. O sea, que tú terminamos diciendo, Alexis Moncayo, que no respondiste lo que pregunté. Por supuesto, ninguno de los tres. Lo que decía es, digamos, suscribiendo la cita del Quique, es que, en efecto, yo no creo en los conceptos que mencionó el Zafa, el de la neutralidad. Perdóname, pero en el caso de María Belén Bernal, a mí no me exijas neutralidad. No me pidas ponerme en medio de la madre de Elizabeth y de la policía. Yo no me voy a poner en el medio. Yo voy a tomar una postura y mi postura es defender a la familia de María Belén a su madre y a su hijo después de un crimen que ha sido totalmente escandaloso, atroz, abominable, y en el cual está involucrado más de un policía. Entonces, creo que hay temas, Shafa, hay causas en las que no se puede ser neutral, que no se debe ser neutral. Y, digamos, si vamos a temas mucho más, no sé, más profundos, si se quiere, como el de la economía, de igual manera. O sea, yo prefiero estar de lado de un segmento de la política que prioriza a los seres humanos y no a la macroeconomía a la que se refería aquí que hace un rato, ¿no? La de, este, estar pendiente de cómo van las reservas mientras tengo a 18 millones de ecuatorianos desesperados porque no hay empleo, no hay comida, no hay oportunidades, etcétera. Entonces, en esos casos está clarísimo cuáles son los principios que uno defiende y las posturas que uno puede tomar. En los casos, por ejemplo, de las protestas de octubre del 19 o de junio del 22, me parece que eran eventos y momentos históricos súper importantes en donde habían cosas que eran muy justas que la gente reclame, que hubo excesos y que se cometieron excesos de lado y lado y desde lo personal cuestioné absolutamente los niveles de violencia con los que en un momento los manifestantes llegaron a protestar o también los excesos de la fuerza pública que violentaron los derechos humanos de gente a la que detuvieron sin ningún tipo de orden, a quienes golpearon, digamos, para nadie es un secreto de que en ambos eventos lamentables hubo muertes y de tales. Entonces, creo que sí, creo que depende de las cosas, depende de los temas, depende de las particularidades de cada uno de ellos como para uno pretender mostrarse como neutral. Y ahí en términos generales yo no comparto con la postura de determinados periodistas, algunos y muchos de ellos, buenos amigos míos, de pretender caerle bien a todo el mundo. Es lo peor, es lo peor, pretender caerles bien y hablar las cosas para que no se molesten, ¿no? Oye, Alexis, ¿quién gobierna el Ecuador? Ahorita, ¿qué? La policía, ñaño. Creo que la policía, creo que la policía es la que eso tiene. Y lamentablemente es una fuerza pública que ha sido infiltrada y que tiene en sus filas gente descalificada, así como, digamos, es un cuerpo enorme de 50 mil integrantes. Seguramente no son los 50 mil, pero deben haber muchos, yo sé, más de uno probablemente, que no está operando en beneficio de la institución o del país. Y creo que eso está a la luz de todo el mundo. Hace una semana, un poco más, dos semanas, detuvieron a tres policías del servicio activo transportando drogas. Vino un embajador gringo acá que les encanta que los extranjeros nos den pensando y nos den diciendo las cosas que habló de los narcogenerales. Entonces, ahí hay cosas que tienen que resolverse y, o sea, yo te digo, les mencionaba el caso de María Belén. Lazo con ese remedio de mano dura que pretendió dar cuando regresó de viaje y dijo, acá van a rodar cabezas y no sé qué, y pretendió dar de baja a dos generales. Bueno, los generales le sentaron primero a Carrillo y a Carrillo dijeron, el mal menor es que vos te largues, ¿ya? Porque si no, yo voy a hablar de fulano, de sultano, de mengano y todos estos que están metidos en asuntos y, claro, Carrillo le plantea al presidente y le dice, oye, la verdad, la verdad es que el mal menor es que yo me vaya. Yo renuncio y, pero no puedes coger y darles la baja a estos manes porque saben cosas. Entonces, van los generales y le dicen al presidente, mira, mira, pana, si no te caíste en junio es por nosotros y acá pasa tal, 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 tal cosa, entonces, es mejor que con nosotros te mantengas en una línea de respeto, ¿no? Entonces, y ningún general se fue, ningún general fue dado de baja y son los que le tienen agarrado de las pelotas del presidente. O sea, que están como entre ellos medio secuestrados, un poco. Qué tragedia, pero es una tragedia. Oigan, oigan, a ver, yo les invito a hacer esto. Si ustedes pueden medir con las manos, hacer una medida con las manos, el tamaño de las pelotas del presidente, como dice el Alex. Cambiemos, cambiemos de tema. ¿Qué tamaño le ponen? No, 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 un poquito más, un poquito más. Oye, Alexis, pero hay algunos, hay algunos detalles que a mí me encantan de este, de este gobierno, por supuesto, lo digo irónicamente, pero resulta que es, es, es curioso porque hacen cosas y tienen esta narrativa de, del, del Ecuador, del encuentro y del, y de más Ecuador en el mundo y viceversa y, y, y todas estas cositas que nos meten, ¿no? El otro día le escuché a Francisco Jiménez, una cosa que era como, oye, brother, ¿en qué país vives? Él decía algo como que, que ya está el Ecuador empezando a recuperarse y hablan de cifras económicas positivas y, o sea, yo la verdad te juro que me cuesta trabajo entender porque, lo de las cárceles no nos debe importar entonces. Esa gente que matan todos los días en, en el Inca, en, en la penitenciaria litoral, en el Turi, en donde sea, en la Tacunga, no, no tiene valor, son vidas que no, no importan porque, porque ni siquiera se ve como procesos para buscar culpables, no se ve, este, reparación con las, con las, con las familias, más bien a las familias, por lo que he visto, las tratan a la patada, no los, no los atienden en ningún sentido y además los maltratan y, chuta, yo me pregunto, entonces, no se supone que hay voto en la cárcel, esos, esos ciudadanos que están encarcelados que votaron por lazo, ¿qué sentirán cuando mueren? ¿Te imaginas? Los manes se deben sentir presos, ¿no? Y muertos. Disculparán por las opiniones vertidas en los últimos dos minutos, a veces ya este programa, los manes se deben sentir atrapados como, como sin salida, yo decía en serio, no, yo decía en serio. O sea, ellos también tienen su burbuja, se sentirán como el gobierno también. Y la gente, Alexis, Jero, Andresito, la gente está, está perdida la cabeza porque cree que no tienen derechos humanos, que no tienen derechos humanos, mátense entre ellos, maten, que se maten, y estamos con un discurso bien fascistoide, así, súper peligroso, bolsonaresco, hitleriano, que a mí me aterra, a mí me aterra, porque la gente no se da cuenta que lo que habla, eso de decir, por ejemplo, solamente son delincuentes, no, bien está que se mueran, ¿no? Yo he escuchado, yo he escuchado, el que se maten entre ellos es súper popular, yo he escuchado a parientes míos en reuniones familiares en mi cara decirme cosas como, oye, pero mejor, mejor que se maten, que se maten, o sea, qué bueno, el país se está limpiando, ese tipo de comentarios, en serio, y cuando ya vimos que en una de las grandes matanzas murieron como 40 personas que tenían solamente juicio de alimentos, y que no tenían ni mucho menos una sentencia ejecutoriada, no había ni un juicio en marcha. Obviamente, los que más reciben el golpe son los de abajo, los menos peligrosos fueron los primeros que marcharon. Oye, yo quisiera poner en un poco en discusión, ¿no? Algo que tal vez a muchos les va a agradar al oído, la culpa es de Correa, obviamente, todo lo que está pasando, y sí, y sí, al final de todo la culpa es de Correa, porque Correa pudo ser el mejor presidente de la historia que haya tenido un país, pero es pésimo poniendo candidatos a la presidencia. Al man no le deben de decir, Rafael, ¿cuál tú crees que debe de ser el próximo candidato a la presidencia que nos represente? Al man no le deben de decir, porque el man dijo Lenín Moreno en un momento, por las cifras, por el apoyo, o lo que quiera, pero el man dijo Lenín Moreno, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí es donde todo se fue, el man puede ser muy presidente, podrá haber hecho lo que hizo aquí en el país, pero para poner candidatos el man no sirve, no vale, no le pregunte. Entonces, después vino Andrés Arauz, que sí, que muy inteligente, que todo se sabía de la capacidad, pero muchos dicen no era el cromo, no era, necesitábamos algo más pesado y todo eso. Pero porque perdieron pues también. Claro, 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 y yo sí creo, yo siempre lo he dicho, yo sí creo que nadie desmerece la capacidad de Andrés Arauz, pero no era el cromo, no era el cromo. Pero porque perdió, pues. Porque perdió. Claro, si ganaba, si ganaba, no hubieras dicho eso. Pero ahí tienes que entrar a analizar el por qué perdió, claro, y ahí le entiendo la inquietud del chafo, pero, a ver. Porque dicen que no tenía carisma y lazo, el carisma de lazo, qué carismazo, güey. Claro, chuta, es que no todo es del TikTok, ¿no? Oye, decía el Quique, el tema del discurso de Francisco Jiménez y el país que nos quieren pintar que no existe, es increíble, ¿no? Cuánto, a través de los aparatos de comunicación, tú puedes ir generando, construyendo, este, un imaginario totalmente diferente al que afronta la Lorenzo, ¿no? O nuestras familias, o nuestros amigos. Los que están desempleados, los que no pueden, yo le veo al Quique siempre en Twitter apoyando gente, trabajadores que ponen sus teléfonos y sus hojas de vida en redes sociales, porque ese es el país que tenemos ahora. Entonces, tienes del otro lado un ministro de finanzas que dice que la economía está en modo on, ¿no? Entonces, construyen estos relatos que son muy marquetineros y nos hacen creer cosas. ¿Te acuerdas cuando en Pedro Carbo, fue en el cantón Pedro Carbo, en Guayas, que el presidente dijo, anda, anda, fulanito, angelito, ángel era, ángel el nombre, del artesano, zapatero. yo soy tu padrino. Ándate, va en Ecuador, el lunes, y pide un crédito y dile que Guillermo Lazo es tu padrino y no sé qué. Oye, a partir de esa vaina construyeron un producto de marketing súper fuerte y claro, aparecieron los siempre agenciosos y prolijos asesores comunicacionales en Twitter a decir, esto tiene que aprovechar el gobierno y el presidente y no sé qué. Y lo hicieron y vendieron una suerte de ilusión porque fíjate que ahí, por el caso del zapatero ángel, yo me enteré que 46 mil personas más habían recibido un crédito de Ban Ecuador. Antes no tenía idea porque no lo habían contado, no lo habían vendido de la manera en la que lo vendieron a este caso en particular. Entonces, creo que el gobierno usa a ratos bastante bien todavía todo el aparato de comunicación público que tiene porque todavía tiene medios públicos, medios incautados, pero adicionalmente tiene una enorme plataforma de medios de comunicación tradicionales que siguen como tratando de cuidarse a la hora de cuestionar al gobierno. O sea, hay momentos en los que empiecen y después se callan o después dejan de hablar de determinados temas. Gamavisión y TC todavía no los venden, ¿no? No, no, todavía los tienen y TC de lo que entiendo sigue siendo el canal con más ventas y a nivel de noticieros por la línea editorial que mantienen el noticiero más visto desde el DTC. Entonces, tienes ahí unas herramientas súper potentes, poderosas de comunicación, ¿no? Entonces, pero fíjate también la debilidad del gobierno y del presidente. Ese mismo canal, el otro día, se mandó un report, un public reportaje de seis minutos para decir que el presidente sí trabaja. O sea, imagínate cómo habrán estado procesando los comentarios ya vamos a hablar de lo que pasó hoy con respecto al tema del mundial, ¿no? ¿Dónde está el presidente? ¿Qué hace el presidente? Sale un canal de televisión diciendo la jornada diaria del presidente Lazo arranca a las siete de la mañana y le hacen una compañía. ¡Qué pago, chicas! Yo empiezo a las seis. Yo también. Yo me levanto cinco. Este... No es concurso tampoco, no es... A las nueve yo me levanto. El operador de la radio, el Carlitos Minango empieza a las tres de la mañana y nadie le ha hecho un reportaje. Pero imagínate el nivel de desesperación también en el que cae el gobierno que tiene que verse obligado a hacer este tipo de productos de comunicación para poder vender algo diferente. Este feriado, este feriado aquí que Jero y Issa le dijeron al país que hay un presidente que dejó de irse a Disney para liderar la lucha contra el crimen organizado. Que va a estar en el puesto de mando hasta como 15, 20 días. Correcto. Tomaron el control, hemos retomado el control de dos pabellones, de dos pabellones de una cárcel que tiene como 10 pabellones, creo. Y bueno, o sea, que un gobierno te diga hemos retomado el control, yo te pregunto, ¿alguna vez tuvieron el control? Las cárceles no son gobernadas por el Estado. Una cárcel en la que en cada decomiso sacan centenares de pistolas, de armas, de municiones, de cuchillos, de droga, de teléfonos, es una cárcel que no tiene controles. Y que además de eso que decomisan en una ocasión probablemente es una parte de lo que tienen guardado adentro. Tienen arsenales. Si ustedes se acuerdan una de las masacres más crueles en la penitenciaría litoral, cuando tú relatabas donde murieron no solo personas que tenían juicios de alimento, sino gente detenida por contra de tránsito. Había un luchador que fue detenido en octubre y que estaba esperando todavía que lo juzguen, un defensor del agua. Ahí explotaron dinamita dentro de la cárcel. Habían paredes de concreto que habían sido voladas con explosivos. Entonces, la pregunta es, ¿algún momento tuvieron el control? Bueno, no. Lo otro, durante todo el feriado nos quisieron vender la idea de que el gobierno liderado por Guillermo Lazo estaba doblegando al crimen organizado. Después, esta semana, me parece que fue lunes, aquí en Quito, tuvimos lo de la cárcel del Inca. Entonces, ¿cuál es el trabajo que está haciendo la policía, la fuerza pública? Y por eso yo, el comentario que fue tan comentado y tan cuestionado por el que me dieron palo la semana anterior fue, ¿por qué cuando hubo protestas se hicieron adquisiciones de todo el material antidisturbios? Sí, es verdad. Balas de goma, bombas lacrimógenas, gases, chalecos, cascos, escudos, etcétera, para enfrentar disturbios de una protesta social. Pero ahí, la contratación pública fue muy ágil y de hecho, ese material fue importado al país. ¿Por qué para enfrentar a la delincuencia no se hacen procesos de igual manera ágiles utilizando una parte de los recursos que tienes guardados en la reserva para adquirir nuevos patrulleros, armas, puniciones, para poder adecentar las UPCs? O sea, no puede ser posible que una unidad de policía comunitaria ni siquiera tenga puertas, menos aún algún tipo adicional de seguridad. El reclamo era ese, yo no estaba diciendo que salgan a enfrentar a los delincuentes con material antidisturbios o con bala de gomas, era el modelo de gestión de la policía y de la fuerza pública para enfrentar una protesta donde no tenían compasión de los manifestantes a lo que está pasando ahora con la delincuencia, que tampoco tiene compasión ni de la fuerza pública ni de los inocentes. O sea, yo no sé si a ustedes, pero a mí me dolió un montón, te digo, porque igual, pasa con los policías como con nosotros los periodistas, antes de ser policías son seres humanos y detrás de cada policía hay una madre, hay un padre, hay hijos, hay esposas, esposos, etc. Ver la imagen de dos policías acribilados a tiros dentro de un patrullero, a mí me dolió el alma, pero es el reflejo o el asesinato de la policía, se me escapa Verónica Zongor. Llegan diez tipos armados hasta los dientes y le acribillan a tiros a una policía de 24 años que estaba sola en una UPC en una de las zonas más inseguras de Guayaquil. A mí eso me parte el alma y lo que me deja ver es que hay una fuerza pública que está abandonada por el Estado. Y fue a partir de la muerte de Zongor que empezaron a poner estas como una especie de barricadas en las UPCs, ¿viste? Claro, sacos de yutes, denos de arena, una cosa vergonzosa. Ya la guerra es significada. Pero mira, Quique, algo que nos lo dijo creo que fue ayer el general Ramiro Mantilla, ex comandante general de policía, uno de los policías, ex policías en servicio pasivo, probablemente más talentosos que yo he escuchado en los últimos días. Porque también cuesta buscar, digamos, voces que hagan un análisis también sin sesgo y sin apasionamientos. A propósito de esto que tú señalas, Mantilla decía da vergüenza ver las UPCs blindadas, entre comillas, con sacos de yutes, denos de arena o con vallas metálicas. Porque el mensaje que la policía le está dando a la ciudadanía es, ni nosotros estamos seguros, ¿ya? Menos todavía ustedes. Eso decía Mantilla, fíjate. Y quiero abordar lo otro que decía el Chafa que me parece no menos importante, los errores políticos de Rafael Vicente. Va a parecer a una defensa a Correa, pero Correa que todo el mundo decía que era el que decía, el que decidía, el que a dedazo imponía a los candidatos y de tales. En el caso de Lenín Moreno, Moreno no fue candidato de Correa, fue el candidato de las facciones de izquierda de Alianza País. Claro, de la Paola y del Virgilio. Entiendo, entre otros tantos. Claro, el candidato de Correa era Glass. Era Glass, siempre fue Glass y atrás habían personajes como Miguel Carvajal o como Gabriel Arriba de Neira y otros tantos que pensando justamente en lo que ustedes decían y eso también es real. Los niveles de popularidad de Moreno eran mucho más altos porque Glass para entonces había sufrido también una remetida y un hinchamiento brutal con el tema corrupción. Entonces, Moreno no fue el candidato de Correa, terminó siendo el candidato de Alianza País, pero entiendo que él no fue el candidato de Correa. Lo de Arauz, sí, pero fíjate que y ahí tienen toda la razón, probablemente Arauz no era el mejor candidato, pero hubiera sido indudablemente un mejor presidente porque era un tipo además de ser joven a pesar de su juventud una persona con mucha experiencia en el servicio público. Pero era Lelo. A pesar de su juventud había sido ministro de Estado y ministro de Talento Humano. Pipón, no trabajaba, cobraba sin trabajar. No había tenido carisma, no había tenido popularidad, no era el tipo más simpático, le crearon esa figura de Lelo y era un tipo que cuando uno le escuchaba hablar uno entendía que sabía lo que estaba diciendo. Hoy tienes un presidente que administra un banco pero que no tiene idea de cómo gobernar un país. está liderando el puesto de mando en Guayaquil, va a sonar feo lo que voy a decir pero no sabe multiplicar 20 por 30 y él está dando las directrices. Hace no mucho en una entrevista dijo aquí tengo el plan de seguridad del país pero no les indico por qué secreto de Estado. Tampoco sabía dónde queda el río Pano. Exacto. Entonces, o sea, ahí sí, pues totalmente Alexis, no hay ni dónde dudar de que con Arauz hubiésemos estado mejor, 100%, eso sí, no hay. Con Yacu Pérez también, hasta con el que le escopolaminaron, huevo. ¿Cómo era que se llamaba? Giovanni Andrade. Ese era, ¿no? Sí, con él estuviéramos mucho mejor. Sería un Ecuador próspero. No hubiera legalizado la escopolamina para todos. Oye, ¿y ahora qué hacemos? Es que la pregunta es, ¿qué hacemos? Yo creo que la solución está demasiado lejos de que esto se arregle porque por ejemplo, yo la plena, yo sí les digo, brothers, la solución del Shafa es la mejor migrante. No, por ejemplo, digamos, ya la solución, la más rápida que va a ser imposible, ¿no es cierto? Mañana cambiamos de gobierno, mañana vacación, el nuevo gobierno se posesiona y hasta que empiece a actuar y hasta que empiece a dar resultados, cualquier estrategia que hasta que empiece a depurar todo, mínimo dos o tres años más. Ese es el que plantea el Shafa, me parece que es un tremendo tema. Verán, yo soy un convencido de la democracia y un convencido además de los procesos democráticos. Yo creo que si hay una transición, esa transición tiene que ser ordenada y tiene que ser a través de todos los canales constitucionales y legales. yo no estoy, nunca estuve ni estaré a favor de los golpes de Estado. Ya vivimos una década completa de procesos de desestabilización en el país y miren cómo nos fue. Por lo que decía el Shafa, porque además no creo que si le tumbas a Dalas hoy día, mañana el que venga viene con una varita mágica y va a resolver todos los problemas que tiene el Ecuador. No es así. Yo creo que en este momento puede ser hasta peor, loco, puede ser hasta peor. Mira, Kiki, hay un asunto que debemos superar como país. ¿Ya? Yo esto lo comentaba hoy en la mañana que es el de la disputa esta del correísmo y el anticorreísmo. O sea, hay un país, hay 18 millones de almas que están por encima de esa disputa política de odio a Correa, amo a Correa. Y este país no puede seguir gobernado con, digamos, con el objetivo claro de que no vuelva a Correa. A mí, te digo, me da igual si vuelve o no vuelve. Seguramente sus simpatizantes querrán que regrese. Los que lo odian que no vuelva nunca. O que si vuelve lo metan en la cárcel. No lo sé. Ya. Pero creo que eso hay que superar. Porque lo que necesitas es un plan de país. Lo que necesitas es una hoja de ruta que nos permita sacar adelante al país. Puede sonar muy romántico lo que te digo. Pero, pero, ver los noticieros cinco años en que se la han pasado hablando de Correa, a mí ya me resulta harto. O sea, ya cansa. O sea, ¿qué vas a hacer para solucionar los problemas? Que no vuelva Correa. ¿Qué vas a hacer para que regrese Correa? O sea, ahí me parece que incluso la gente cercana al expresidente tiene que empezar a trabajar un proyecto que se llame Ecuador y que no se llame correísmo o anticorraísmo. O sea, me parece que hay que empezar a superar eso. El debate político, Quique, es demasiado estéril. Es estéril. O sea, hablar de una persona y que el país dependa de que si esa persona vuelve o no vuelve, a mí me parece que es un camino lamentable que estamos viviendo actualmente como sociedad. ¿Qué estamos construyendo? El Shafo hablaba de la migración. Fíjate que el fenómeno de la migración que está provocándose hoy en el Ecuador es totalmente diferente al que vivimos hace 18, 20 años. antes la gente, la familia se partía porque papá o mamá eran los que tenían que irse para mandar remesas. ¿Sabes lo que está pasando ahora? Ahora la gente quiere irse con todo. Se van todos. Ya, y no quiero irme porque quiero ir a trabajar, a buscar un... No, no, quiero irme porque quiero salvar mi vida y la de mi familia. Alexis, ya no hay las remesas. Ya se queda allá. Ya no hay las remesas. Si te fuiste con toda la familia se queda allá. ¿Pero qué será, no? ¿Por qué se quieren ir ahora? Porque hay hijos de la ola migratoria del 2000 que fueron víctimas ya una vez y ahora son víctimas otra vez. Entonces, ¿será que ellos ya ven lo que sufrieron sus padres al separarse de sus familias y dicen, no, yo sí me voy y me voy con todos? ¿Será eso? ¿Será como un sentido de pertenencia familiar? No sé. ¿No quieren hogares partidos? Algo así debe ser. Pero sí está... Yo no tengo esperanza. Yo te digo, de lo que vos acabas de plantear, que está bien, está bien. En términos teóricos está perfecto. Te aplaudo. Yo no tengo ninguna esperanza. No, no. Yo no tengo ninguna esperanza. Yo creo que... Yo creo que... A ver, ¿cómo lo ponemos? Yo creo que este país se va a la mierda y nos vamos todos a la mierda con él. Yo creo que esto que estamos viendo no es el fondo. Hay un fondo mucho más oscuro y no veo esperanza. No veo ninguna esperanza. Ojalá me equivoque, me calle la boca al aso y en el 2025 voto por él si es que es el caso. Yo te acompaño el rato que vayas a votar para ver eso. Tiene que tomarle foto y subir a las redes. Pero yo no... O sea, no le veo por dónde. No le veo por dónde. Mira. O sea, loco, las matanzas en las cárceles no son de ahorita. Sí es. El narcotráfico, el terrorismo, las bombas. 2018, estamos hablando, por lo menos. Matanzas en cárceles. Exacto. Lo que pasó en San Lorenzo. Las cárceles ya llevamos dos años y pico con matanzas. Son más de 400 personas muertas y siguen las matanzas en las cárceles. Lazo en 15 días estará cumpliendo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ya año y medio. 18 meses sotes para por lo menos haber pensado en un plan, haber empezado a disminuir la situación. Esta... Porque está creciendo. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo no digo Lazo es el peor presidente de la historia, no sé, para nada es una basura, ve cómo nos tiene. Fíjate las cifras de violencia del correísmo. En 2007 hasta 2010 igual están como subiendo. Si te fijas, muertes violentas por cada 100 mil habitantes, 2007, 2010, porque a partir de 2010 la historia cambia, no sé qué diablos pasó. Me parece que eran cinco. En promedio eran cinco muertes por cada 100 mil habitantes. Ajá. Pero te digo, desde que Correa asume, porque el caso del correísmo y compararlo con Lazo, ¿ya? Porque es el último presidente largo que hubo. 2007 a 2010 tuvo tres años donde no podía bajar las cifras, porque no se pueden bajar de un día para el otro, porque el Shafa lo dijo bien. Eso no va a ser así, ya está, ¿no? Eso va a tomar tiempo, pero se están tomando demasiado tiempo, parece, porque no creo que tienen un plan. El plan es no tener un plan, entonces el plan está saliendo perfecto. Y lo peor es que no se ven visos de que vaya a mejorar, sino de que vaya a empeorar, es que ese es el problema. Y en 2010, en 2010, fíjate, es que es un, es un diagrama, creo que es el nombre, perfecto, hermoso, donde tú ves clarito que en 2007 y 2010 las cifras de violencia están más o menos altas y se mantienen o suben. En 2010 caen en picada hasta 2017, en picada, pero absoluta, absoluta, muertes violentas en cárceles igual. Ese tema estaba controlado y no digan, no digan que Correa pactó con el narco, pero si no tienen las pruebas, claro, manden las pruebas de que Correa pactó con el narco. Cuando, cuando pactas con el narco, es imposible que en el 2016 venga la DEA, la DEA, la mamá antinarcóticos gringa y condecore, homenajee a un país por su lucha contra el narcotráfico. En el 2016 no van, la DEA no es tan estúpida para rendirle homenaje o reconocer el trabajo de un país cuyo presidente pactó con el narco. ¿Qué sentido tiene eso, Moncayo? Por Dios. Pero es que ahí, ahí en cambio, te das cuenta de cómo ellos de una forma muy eficiente fueron construyendo esos relatos, ¿no? El de la base de Manta. Es que es otro que se cae. para beneficiar al narcotráfico. Ahora se les ha dado por recordar el pasaje este de Angostura del 1 de marzo del 2008, ¿se acuerdan? Que ahí las computadoras de Raúl Reyes, que no sé qué, esas computadoras de Raúl Reyes las investigó la justicia colombiana, los gringos se llevaron a Marte a revisarla como si no encontraron nada. Y claro, dices, bueno, la base de Manta. Ahora llevas un año sin un radar que explotó en Montecristi y que hasta ahora no sabemos por qué carajo explotó el radar, que era custodiado por las fuerzas armadas que lo desarmaron y el rato que lo volvieron a armar esta pendejada explotó y hasta ahora nos dicen por qué. Estamos sin radar. Entonces, desde lo de Angostura es, ah, es que Correa desmontó los radares para que puedan, no sé qué, los de las FARC ocupar los territorios de sucumbidos y de tales. Bueno, como vos bien dices, no hay pruebas. Yo ayer mencionaba eso de que, bueno, después de cinco años resulta que Correa no solo ha sido corrupto, fue un tirano, dictador, ahora es narcotraficante. Y claro, coincido contigo, ¿dónde están las pruebas? O sea, a un tipo que le vinculas con el narco le sentencias por influjo psíquico. O sea, pero si además se robó 70 mil millones, que no sé dónde diablo se pueden guardar 70 mil millones, y que además ha sido narcotraficante, ¿cómo le enjuicias o le sentencias por influjo psíquico por un préstamo de 6 mil dólares? O sea, pero ves cómo han ido construyendo esos relatos y esas mentiras son repetidas una y otra y otra y otra vez. En Colombia, corrígeme si me equivoco, pero hay no menos de seis o siete bases estadounidenses con toda la tecnología, con helicópteros Apache, con todas las... Y ¿sabes qué? Y ese dato que das... Este año, este año, rebasó los niveles de producción de cocaína. Desde que están las bases estadounidenses en Colombia, Colombia la producción de cocaína, así se elevó, así se elevó. Ahora, ahora mira, en el gobierno de Correa sale la base de manta y no pasa lo que está pasando y muchos dicen que por lo que salió la base de manta está pasando lo que está pasando. Pues listo, la base de manta ya regresó, claro que no está funcionando, no tienen ahí el radar, pero justo cuando regresa empieza a pasar lo que está pasando en el país. Es ilógico, debió de pasar cuando no está la base. No ahorita que ya la base está nuevamente acá en Ecuador y el país está totalmente descontrolado, no tiene ética eso, no tiene un razonamiento lógico. Y por otra parte, muchachos, yo creo que la estrategia comunicativa de este gobierno es tan... O sea, nosotros no le vemos brillante, pero nos tienen como pendejos defendiendo al correísmo y la lucha contra el actual gobierno viendo cuál ha sido menos malo o más bueno y el verdadero problema sigue ahí. La gente ahorita está discutiendo de que Correa es un narcotraficante que tiene controlado al país y Lazo es la víctima y los lazistas que están bien y luchando contra el Correa. Pero eso no es el problema. Ese no es... Pero todo el mundo está discutiendo eso. Entonces, la estrategia comunicacional para tenernos a nosotros embobados discutiendo esto en vez de discutir lo que realmente está pasando, Sí, porque son los argumentos que se usan y claro, a uno sí le queda la... Tengo una pregunta para el Alexis Rara, verás. Esta me planteó un amigo que es abogado, me dijo, ¿vos le has escuchado alguna vez al presidente? Y no solo a él, a alguno de sus voceros en su momento, a Paricio, Jiménez, el que sea, hablar de bandas o dar nombres o decir, con todo respeto, ¿no? Pero decir Ben 10, JR, o decir Norero, o decir nombres propios de personas o de bandas, jamás. Ellos siempre se han referido a este fenómeno como narcopolítica, los terroristas narcos de la Conalle, el correísmo, siempre, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes llamar a las cosas por su nombre? Hay nombres y apellidos de los líderes de las bandas que están causando el terror en el Ecuador. Sabemos quiénes son, sabemos dónde están, los tenemos en nuestro control inclusive, se supone, entre comillas, no es verdad, pero ellos no se refieren a ellos por su nombre. Alexis Mocayo. A ver, yo considero que con respecto a lo que vos mencionas, Quique, ahí hay una estrategia, una estrategia muy clara. El presidente, recordarán ustedes que en las protestas de junio, abierta y públicamente, sin pruebas, como suelen hacerlo casi siempre, denunció que el narcotráfico había financiado, primero dijo 15, después dijo 20 millones de dólares, con 20 millones de dólares a las protestas de la Conalle. A mí, te digo, que un presidente de la República, una autoridad del nivel que tiene un mandatario, lanza una acusación como esas, cuando además estás llamando a un proceso de diálogo, me pareció una barbaridad. Pero desde ahí y desde mucho tiempo atrás que empezaron ya a hablar de la narcopolítica, me parece que ya definieron plena y claramente hacia dónde iban, porque claro, se trata de un gobierno fallido, de un proyecto político que no existe, porque era un proyecto personal, o sea, yo estoy convencidísimo de que Lazo, un tipo muy rico, millonario, quería ser presidente y quería que su foto, su cuadro, luzca en el salón amarillo, salón de los presidentes de Carondelet, eso estaba clarísimo, mira que antes no se le cumplió ese sueño a Álvaro Novoa, pero Lazo lo consiguió, ¿no? Impensable para mí desde mi punto de vista que un banquero después de lo ocurrido en el 2000 sea presidente, bueno, Lazo lo consiguió, pero como es un proyecto de gobierno fallido, ni siquiera creo que dega ser un proyecto de gobierno, pero como es un gobierno fallido, después vas a tener elecciones, elecciones seccionales y en esas elecciones van a participar los mismos partidos políticos a los cuales Lazo les acusa de tener vínculos con el narcotráfico, entonces como tú no tienes nada que exhibir, como tú no tienes nada que mostrar, porque además incluso el tema de la vacunación creo que ya se agotó por completo, vas a tener que echar mano siempre de una campaña sucia de desprestigio y a mí me parece, yo esto lo mencionaba también en los comentarios de hace una semana, de que el gobierno nos está llevando a un escenario bastante hostil, muy feo, de dividirnos entre buenos y malos, entonces si usted, Enrique Vivanco es un buen ciudadano, está del lado de la legalidad, de la institucionalidad y es un ciudadano de bienes, un quiteño de bienes y de tales, usted tiene que votar sí por la consulta popular que propone el gobierno, si usted vota no y además vota por la revolución ciudadana o vota por Pachacutic o vota por algún otro candidato que discrepa con la línea de gobierno, usted es un, prácticamente usted es un delincuente, eso es lo que te está diciendo el gobierno. Que está defendiendo a delincuentes además. Eso es lo que te está haciendo el gobierno y estamos yendo hacia un proceso electoral, todavía no vemos los peores niveles en esta campaña, creo que vamos a vivir una de las campañas más sucias, más asquerosas de los últimos años, además con el nivel de impacto que tienen las redes sociales y vamos a ir viendo cosas cada vez, cada vez peores y a mí me preocupa un montón eso porque como decía Juan Pablo Albán el otro día que hablábamos, estos llamados a la unidad que hace el gobierno, ahora sí hay que estar unidos en la lucha contra el narcotráfico y no sé qué, son llamados a la unidad como el discurso del gobierno del encuentro, o sea, son eslogans, son frases muy vacías que no tienen contenido porque más allá de la frase no hay nada que pueda sostener la dichosa unidad, o sea, tú puedes creer en un presidente que llama a la unidad pero que inmediatamente en la siguiente entrevista le acusa a la unidadista de terrorista ¿tú crees en un presidente que llama a la unidad y que inmediatamente después al político con más alto nivel de confianza y de credibilidad ciudadana que es Correa le dice que es un narcotraficante? ¿tú crees en un presidente que a su aliado a Jaime Nebot le dijo públicamente en una entrevista que le faltan pelotas y a quien le traicionó antes de asumir el poder? Yo creo que no, pero la pregunta es ¿conocíamos a Guillermo Lazo? si lo conocíamos ¿sabías que era banquero y que iba a venir a gobernar en beneficio de la gran mayoría de ecuatorianos y no en beneficio de los suyos y de su banco? Eso estaba ahí lo estábamos viendo en nuestras narices pero no lo quisimos entender Es que había que descorrealizar el país pues loco claro Exactamente Hay que salir de ese encuadre lo que dice el banquero Yo cuando hice campaña contra Lazo porque yo ahora soy ahora sí respondo a mi líder pero en su momento hice campaña contra él y yo lo único que decía era tres cosas evade impuestos oculta fortuna y miente Así es Y esas eran como mis tres mis tres acusaciones en la campaña de la segunda vuelta Yo no decía yo no decía voten por Arauz yo no decía voten por Arauz yo solo les decía el candidato por el que ustedes quieren votar nos miente evade impuestos y oculta su fortuna hubo gente que me dijo medio de chiste medio en serio me dijo le voy a le voy a llamar a tu mamá a decirle que estás mintiendo en TikTok Y Pandora A eso iba a eso iba a ver porque además digo en el caso de los periodistas ocurre algo muy parecido con los políticos el capital el principal capital que tiene un periodista es la credibilidad ¿ya? y a propósito de lo que conversábamos antes yo puedo yo puedo tener una postura ideológica puedo seguir una filosofía política pero no por eso voy a dejarme hablar lo que es la verdad o sea lo que creería que es la verdad pero Lazo resulta que te ofrecía crear en la campaña anterior la del 17 un millón de empleos en la del 21 te dijo dos millones de empleos con Lazo te querían traer a los Rolling Stones a Golf Play a a Isidicia no sé quién nomás te quería traer el aparicio esta semana Molotov canceló el concierto en Guayaquil y en y en la Taconga libre mercado inversión extranjera te querían llenar el Ecuador de inversión extranjera les pregunto a ustedes de quienes nos están viendo un presidente que tiene la mitad de su fortuna en paraísos fiscales ¿por qué no trae esa plata que tiene en un banco en Panamá que tiene en los Pandora que mencionaba el Quique ¿por qué no trae esa plata al Ecuador y pone a funcionar esos dineros en la economía ecuatoriana? o sea si el presidente de la república tiene su dinero en paraísos fiscales y por decirte mañana va y conversa con la gente de Montblanc o de la empresa transnacional que sea y les dice quiero que vengan a invertir en mi país yo de gerente de la BM o de la marca que sea digo pero loco el rato que vos lleves la plata que tienes en tus paraísos fiscales va a invertir en tu país ahí me vas a generar confianza ¿qué confianza puede generar un país cuyo presidente tiene la mitad de su fortuna afuera? claro así sale loco así sale oye bueno oye déjame preguntar algo al Jerónimo que me llama la atención el tema de las uñas y te veía en la entrevista que le hicieron a Correa que le mencionabas eso ¿qué carajo tienes pintado ahí? ahorita es como que se me están chorreando ya se me está chorreando la vida ¿te haces vos mismo o te hace tu esposa o vas a algún lugar me voy a un sitio de uñas expertas ¿y desde dónde surgió esa vaina? ¿está de moda algo? o es una cosa solo tuya yo ya me uní al team Bad Bunny entonces dije si está si está de moda yo he visto si pinta las uñas canta feo y es famoso yo tengo las mismas características yo he visto muchos y graba videos en HD puesto crocs sí entonces dije ¿por qué no? y la verdad todo empezó porque un día mi esposa me dice acompáñame a hacerme las uñas entonces yo estaba ahí así entonces le dije ya yo también para hacer tiempo ya yo también me hago por poder y me quedó gustando loco y ya dije tan calla y me voy a hacer y ya y ahora me hago diseño así cosas pretendo hacer siempre pero a veces me va bien a veces me va mal para muchos soy gay pero bueno está bacano porque es una cosa muy distinta ¿no? al final de cuentas oye recuerden recuerden al final de cuentas ya que chucha como dice el presidente claro ya te escuchan epa epa oye recuerden escucharle al Alexis Moncayo en Pichincha en Radio Pichincha ¿qué frecuencia es? 95.3 digo mal 95.3 en Quito y 94.5 en el noroccidente y de paso aprovecho aprovecho este espacio que ustedes me dan colegas para invitarle a la gente que nos que se suscriba al nuevo canal ¿no? el que empezamos de cero el Quique fue el suscriptor 701 es Radio Pichincha Multimedios me parece que es el nuevo canal que estamos ahí levantando a ver me voy a suscribir ahorita a ver deja ver ahorita también me voy a suscribir hagan el favor Radio recordarle señoras multimedia Radio Pichincha multimedia ya está este viernes pasado mañana 20 horas 8 de la noche Plaza Solanda 8 de la noche estará arribando el ídolo el ídolo de multitudes junto con su gran amigo me refiero a José María Martínez y Francisco González Paz Pizarro iba a decir Paz Posi 8 de la noche estarán ya ya presentes en la Plaza Shopping Center estará Pobre Pollito estará la abuela Berta estará el Candy estará todo el mundo estará Donald y Trump las entradas se están agotando hoy no 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 tuve el reporte de cifra cifra mañana les contaré cómo va esto de la venta de lo que me comentaban hoy en la mañana muy probablemente no va a haber ventas físicas el día del evento porque ya se está terminando todo si es que quedan quedarán unas 10 de tal manera que si usted va a ir a comprar físicamente ese día irá temprano para que alcance lo poquito que quede si es que hay este ¿cuándo es? ¿cuándo es el show Shafa? este viernes 8 de la noche este viernes 8 de la noche ¿en Solanda? sí en la plaza Solanda ahí justo al lado de la J ahí queda la plaza Solanda es un centro comercial pequeño familiar 40 locales bien bonito hay una cancha de fútbol enorme y ahí vamos a montar nuestro programa de radio en vivo nuestra experiencia radial pero en carne y hueso y está anotado aquí el proceso también el proceso de la de la compra tengan paciencia este todo es seguro están despachando porque son códigos QR que en el transcurso de estos días ya le está llegando a las personas que recién están adquiriendo sus entradas ahí está por adquirir al último y está la aglomeración entonces tengan un poquito de paciencia hubiesen comprado desde el inicio estaban más baratas no estaban con el problema de ahorita pero para el día del evento todo está preparado y todo también ya está distribuido o sea que usted va a tener su entrada no se preocupe tenga un poquito de paciencia que están evacuando todas las solicitudes en la plaza hay comida en la plaza hay parqueaderos cien parqueaderos vigilados vaya tempranito para que no pase lo que ahorita está pasando y pueda disfrutar de un show espectacular este viernes ocho de la noche Plaza Solanda en el sector de la J nos vamos muchachos mi querido Alexis te mandamos un abrazo enorme mi hermano gracias por habernos acompañado éxitos y ya sabes este este es tu espacio cuando tú quieras siempre mi hermano mis panas queridos les reitero mi agradecimiento mi mi cariño absoluto para ustedes mi respeto también para el buen trabajo que hacen siempre me he cagado un montón de veces de la risa con sus ocurrencias con los con los stand-ups del de Jerónimo también ustedes buenazo en esa vaina a mí me encanta gracias mi rey del stand-up y el teatro ya saben pues igual acá en Moncayo tienen un pan a ustedes les mando un abrazo gracias papá cuídate mucho ve y ya nos veremos pronto buen trabajo Alexis buen trabajo nos vamos señores ya nos vemos en un par de horitas a través de